¡Hola amigos! Esto es Godia Master, su canal de Pokémon Master y estamos de nuevo acá en el canal para jugar los 7500 pero con compis más asequibles. La idea pues, como siempre, como siempre lo he dicho, pues es complementar un poco el video que subí ayer, que fue full, full, full con los compis reventadores. Así que bueno, tienen el video en el canal, vayan a echarle un vistazo y también tienen este obviamente que les va a ayudar muchísimo. Como les digo, pueden servirles para complementar uno con el otro y ustedes luego sacan su propia estrategia porque claro que nadie tiene la cuenta exactamente igual. Esta cuenta pues, o digamos estos compis obviamente, aunque son asequibles, tienen su mejor y tal, pero igualmente pueden ver que tal les puede ir con ello. Ok, veamos, como siempre, este video obviamente la idea es que sea un poquito más rápido porque está grabadita la batalla, las trato de grabar rapidito para luego hacerlo así como lo estoy haciendo. Y bueno, lo primero que vamos a estar haciendo es enfrentar a Lotto, si no me equivoco es el primero que estuve enfrentando. ¿Por qué? Aquí el video ya tenemos oponentes con movimientos que tengan efectos secundarios, esto quiere decir que si una pasiva tuya dice que tiene tanta probabilidad de bajar la defensa, pues tiene más probabilidad, así como tiene más probabilidad de envenenar mi combi. Así que, si echamos un poquito para adelante para que puedan ver el equipo que va a estar utilizando, bueno los ajustes son esos, ya los tengo ahí preparados, los de Lotto y Asa van a ser exactamente igual, que tienen un poquito de aumento ofensivo para poder envenenar. O sea, le dejo, le quito la casilla de esta de inmunidad, problema de estado, que es la que ven que está ahí, perfecto. Si seguimos adelante pues, más o menos como si fuera un premovimiento compi y acá está el equipo, perfecto. Tablero. El tablero que están viendo acá pues, básicamente el único que tiene tablero es Crobat, donde me enfoco completamente en que su movimiento compi haga mucho daño. Tenemos también que si el recupera punto de movimiento del movimiento entrenador, que le viene bien, porque tiene, ahí es donde se sube la evasión Crobat, así que obviamente lo necesita. Porque tiene evasión impulsora y compi impulsora, es decir, su daño va a estar creciendo bastante en base a que se suba la evasión, así que me interesa recuperar esos puntos de movimiento. Entonces, casilla de movimiento compi como dije y crítico impulsor para obviamente potenciar tanto el movimiento compi como sus movimientos en general. Ok. Listo. No hay más nada. Crobat porque sube las defensas y Torchic para subirnos el ataque especial y ayudarnos un poco también con el crítico, aunque se lo puede subir un poco Crobat. Más que todo es para completar ese ataque especial porque Propas también sube el ataque especial, así que damos a más 6 porque sí. Ok. Vamos allá. Vamos allá. El otro video estuvo genial, creo que también lo hice con Crobat, no me acuerdo. Creo que sí. El video reventado, lo que pasa es que claro, con mejores apoyos. Y acá lo tienen, vamos a ver. Fíjense cómo sí intento subirme la defensa, el ataque especial y colmillo veneno tiene mejor probabilidad de envenenar, así que fíjense cómo vamos. De una vez envenenar y ya de una vez me pongo a trabajar, potenciar mi evasión. Entonces voy con el movimiento del poder ninja, así que me voy subiendo el ataque especial. Ya por acá subo un poco la velocidad de mi Torchic utilizando la nitrocarga porque recuerden que eso también me va a ayudar a mí en general a tener mejor recarga de energía. Porque a lo mejor carga de barra porque al final de cuentas propas nos va a dejar eje más 4 a todos. Y obviamente pues el Torchic va a terminar de hacer lo que tiene que hacer ahí. Ahí viene el primer movimiento compi que fíjense lo que pega. La idea es que si pueden asegurar crítico, o bueno no asegurar, sino tener buen crítico, lo hagan. Si les recupera punto de movimiento el movimiento entrenador de Crobat, mejor, mejor. Porque así van con 3 de crítico y ahí van a empezar a pegar bastante bien. Fíjense cómo vamos. Tranquilitos, vean lo que está pegando ahí nuestro Crobat. Que viene obviamente con ese más 6 de ataque especial que le viene maravilloso. Y ahí básicamente estamos asegurando que le vamos a derrotar antes del movimiento compi. Ahí va. Haga lo que haga. Bueno, a menos que pegara y se curara. Ahí está. Fíjense cómo veo otra vez. Bueno, no. Fui con el movimiento compi. Ahí pegué y ahora a envenenar, a envenenar. La idea por acá es envenenar para que nos salga mejor la cosita. Obviamente con la probabilidad aumentada, pues es más fácil envenenarlo que antes, como que normalmente. Y fíjense lo duro que pegamos y obviamente se va a estar quitando por veneno grave. Así que la batalla está muy controlada, aunque nuestro pequeño Torchic haya caído. Así que está genial, genial por ese lado. Perfecto. Son los primeros 1500 puntos. Están bastante bien. Obviamente mi Crobat está mejorado. Tiene crítico impulsor. Y mis dos apoyos tienen inmunidad a golpes críticos. Ok. Lo paso por acá un momentico porque vamos a enfrentarnos a Catleya. Vamos a enfrentarnos a Catleya. Voy a quitar por acá los tableros. Y fíjense qué dice. Inflir a tu oponente todos los problemas y cambios de estado que puedas. Normalmente se utilizaría para el veneno, pero yo digo, bueno, tengo que colocar estados en otra. Es Besuasa que me piden quemar. Y yo digo, bueno, como no hay envenenamiento grave, por así decir, perdón, no hay quemadura grave. Yo voy tranquilo porque lo que me importa del veneno en que el otro es para yo pegar más fuerte. O sea, sí se van quitando, pero realmente Crobat va a hacer el trabajo. En cambio es que Asa sí me interesa porque, bueno, está la reducción de esas ataques. Aparte también se quitan bastante bien por quemadura. Y también le voy a sacar provecho. No voy a decir que no, pero le voy a sacar provecho. Así que vamos a potenciar más esa quemadura. Ok. Vamos a darle hacia adelante. Como les dije, es el mismo ajuste de fuerza que están viendo ahí que permite colocar problemas de estado. Este es el equipo. Vamos a echarle un vistazo al tablero. Lo tienen acá arriba. Ando un poquito de ronco. Perfecto. Tenemos a un combi que va a darnos defensa. Y aparte nos va a dar crítico, que obviamente viene bien. Tiene entrada robusta regenerativa. Tenemos a un torcó al que la idea es quemar para potenciar y meter el movimiento combi bastante potente. Porque tiene crítico e impulsor más 5. Quemadura e impulsor más 5. Y quemadura arriba e impulsor más 5. O sea que algo le vamos a estar sacando provecho. Recupera puntos de movimiento a su movimiento entrenador. Que no hace tanta falta acá. Este es más o menos general. Porque en teoría si recupera puntos de movimiento nuestro Zamasenta. Pues llegamos a más 3 de crítico. Por el otro lado tenemos a nuestro Infernape. Que lo tengo así por el lado de la llamarada. Fíjense que tiene precisión acá y precisión acá. Muy importante por ahí. Porque ellos también se pueden subir la evasión. Entrada veloz. Va a llegar de una vez con un poquito de velocidad. Y crítico e impulsor. Eso es lo que tenemos por ahí. Vamos a ver la batalla. No siempre utilizo a Infernape. Pero fíjense que la combinación. Movimiento combi súper potente. De nuestro Torcóal. Y obviamente el Infernape pegando un DPS bastante bueno. Le va a ir bastante bien. Sobre todo subiéndonos el crítico. Ahí vamos. Fíjense como intento quemar desde el inicio. O no intenté quemar desde el inicio. Ahí sí intento quemar. Pero fíjense que creo que me falló. Si no me equivoco. No, no falló. Todo bien. Todo bien. Todo bien por ahí. Yo hablando locuras. Pero fíjense como voy potenciándome. Y... Voy tranquilito. Voy tranquilito. Aproveché mi siguiente sin coste. De Zamasenta. Tienen que hacerlo. Porque les ayuda a curarse. Y... Realmente un Zamasenta con la robusta aplacadora esa. Pues obviamente aguanta muchísimo más. Fíjense que ahí viene el primer movimiento compi. Que es de Candelita. Candelita. La salvajita. Y... Me pegó bastante bien. Pegó su cinco mil y pico. Que este tiene algo de salud. Fíjense como ya va pegando la llamarada de nuestro Infernape. Que obviamente va bastante, bastante bien. Y viene el siguiente sin coste. Ahí obviamente hay que aprovecharlo. Ya van a ver que dentro de un ratito lo voy a aprovechar. Viene la llamarada. Pegamos por ahí. Bastante genial. Y la idea, bueno. Fíjense que me doy una poción. Porque obviamente ya estoy ahí peligrando. Pero ya estoy preparado. Para hacer el próximo movimiento compi. Que se viene con... Se viene con mi Torkoal. Y atrás viene una llamarada. Por si acaso. Por si suele... Por si logra pasar algo. Pero ahí está bastante bien. Fíjense que tenemos 12 mil. Hicimos 12 mil. Que obviamente no es poco. Poco. Fíjense que ahí utilizo directo. Directo del mono. Porque obviamente quiero bajar el contador de movimientos compi. Ahí me pegan algo. Pero ya se viene la llamarada. Que viene pegando muy, muy bien. Ahí lo vuelvo a hacer. Ya estoy preparado para el movimiento compi siguiente. Pego ahí con mi embate ignio. Y poco todo. Embate supremo. Y pegamos luego el movimiento compi. Y se acaba la batalla tranquilamente. Realmente. Por ahora todavía van equipos que van cómodos. Pero les puedo decir que cuando suban la cantidad de puntos obviamente va a costar un poco más. Vamos a ver si se logra hacer. Si se logra hacer obviamente lo estaremos. O lo estaré subiendo acá en el canal. Si no se logra hacer por lo menos la mayor cantidad de puntos que pueda hacer. La idea es subirla. O por lo menos base. Base, base. Los 7500 puntos. Y esto no está hablando de acá. Ahora sí vamos a hacer un pequeño cambio. O del ajuste de fuerza. Bueno, voy para adelante. Voy para adelante porque no me acuerdo que utilicé. Usar un movimiento compi cuando podés control tu componente. Creo que es anís. Vamos a ver. Anís. Ok, sí, anís. Perfecto. Como es anís es este ajuste de fuerza que tienen por acá. Ya se lo voy a colocar. Ajuste de fuerza. Perfecto. Ahí está. Sí. Acá lo que tenemos es clave. Clave. Fíjense ahí. La de inmunidad problema de estado está. Pero está aumento de fuerza. Y el siguiente es característica aumentada tras el movimiento compi. Ese lo quito porque si lo mantengo. Me van a hacer movimiento compi. Que me lo van a hacer porque. Por ahí el contador está reducido. Entonces. Yo como sé que me van a pegar el movimiento compi. Yo me preparo. Me preparo para que me peguen. Ok. Veamos. Los tableros de este equipo son estos que tienen acá arriba. Y ahora. Pues fíjense que Hunchkraut básicamente está ahí. Para dar un poco crítico al equipo. La idea es que dé crítico al equipo. Por ahí tienen que dar ruta regenerativa. Puede hacer retroceder. Si le da la gana. Tienen recuperar punto de movimiento. La idea es llevar más 3 de crítico. Y. Pues tenemos por ejemplo al pato. Que puede curar problemas de estado. Porque si les llegan a pegar el problema de estado este. Del fuego fato. Se los van a quemar a toditos. Y por acá tenemos a. A nuestro palca. Que bueno va a estar despegando. Pegando. Pegando durísimo como un demonio. Con su crítico impulsor. Bestial. Y su tablero por el lado de la hidrobomba. Para subirle un poco la precisión. Por acá fíjense que tiene precisión. Porque si no va a estar fallando. Y eso nos va a doler un poco. No nos va a doler un poco. No les va a doler a ellos. Que es problemático para nosotros. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver la batallita. Veamos. Veamos. Fíjense como acá al principio. Utilizo el movimiento de mundo impasible. Para subirle la velocidad también. A mi palca. Fíjense que yo utilizo ahí el directo. Que obviamente es lo que necesito. Vamos a subir ese crítico. Tengo al pato ex. Ojo. Eso es muy importante. Tiene para curar con el movimiento compi. Hacemos el movimiento compi. Fíjense que vuelvo a colocar el crítico. Primero con Aunchkraut. Y luego voy con Hidrobomba. Porque mi idea es tratar de asegurar que empiece a pegar críticos. Porque si no pega críticos. Y ahora están más tres. Obviamente va a pegar crítico. Se nota la diferencia. Si ustedes no llegan a pegar el crítico. Ustedes van a ver como esa Hidrobomba. No pega. Pero absolutamente para nada igual. Y acá pues me envenenaron. Y acá estoy con ataduras también el pato. Ya sé que el pato va a quedar quieto un poquito. Pero fíjense como ya. Salvajito. Salvajito. Ya el movimiento compi obviamente ya es inminente. El daño que estamos haciendo. Aparte con el movimiento compi ex. La cosa cambia muchísimo. El daño que vamos a hacer es exagerado. Y fíjense que como viene el día soleado. No nos atacaron. Yo le puse. Ahí la cura total. A Palkia. Y bueno fíjense como ya. Con la potencia que tenemos. Mientras sea crítico. Lo vamos a derrotar. Porque es que realmente venimos. Con ese 2 de determinación. Que aparte ahora hago movimiento compi con el pato. Básicamente para poder curar a mi equipo. Por si acaso. Un poquitico. Y ahí tenemos el movimiento de Palkia. Que lo va a reventar. Bastante sencillo. Porque Palkia está roto por agua. Por dragón también. Por dragón también. Que la gente sale y que dice. No que no sirve por dragón. Por dragón sirve más que bien. Pero por agua va como una bestia. Y eso que no va con lluvia. Ok. Porque con lluvia se puede curar también. Ok. Pausa aquí. Pausa aquí. Pausa aquí. Bueno también sin lluvia se puede curar. Ahí tiene una casilla que se llama. Esta robusta regenerativa. Que yo pude haber colocado. Sí. Pude haber colocado. Pero no lo hice porque. Es mi tablero de lluvia. No lo iba a mover nada más para. Una cosita ahí. Ok. Quitamos. Próximo combate. Contra Catleya. Sin problemas. Vamos a ir contra Catleya. Con otro ajuste de fuerza. Que es el pre-movimiento compi. Lo van a ver acá. Pre-movimiento compi. Que utilizamos muchas veces. Que hemos utilizado muchas veces. Este ajuste. Y si vamos hacia adelante. Fíjense que. Bueno dice que reduzcamos características. Claro que yo no las reduzco. No me acuerdo muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. No. Me voy pre-movimiento compi. Exacto. No puedo bajar características. Porque básicamente pues. Tengo colocado. Que no le puedo bajar características. Y fíjense que tengo acá arriba. Los tableros de los combis. Que voy a estar utilizando. Tenemos al Umbreon de Karen. Que realmente a mi me gusta bastante. Hay que saberlo usar. Hay que usarlo con cuidado. Porque si no. Van a caer. O sea. Se van a. A hacer un sepucu. Un jalaquiri. Así que cuidado. Y bueno. Tenemos por acá. A Starmie. Que va muy bien. Concentrada. Con el fallo rival curativo. Que si con la entrada ágil. Para recuperar su movimiento entrenador. Que se viene brutal. Porque sube la evasión. Y se cura. Como si fuera una pocioncita. Y bueno. Tenemos por ahí. A Primeape. Que lo traje. Para terminar de aportarle crítico. Ataque. Y bueno. Nos va a dar un poquito de velocidad. Al equipo. Aparte. Puede quitar. Las pantallas y tal. Gracias al. Big break este. Como se llama. La demolición. Y listo. Listo. Vamos ahí. Vamos a ir de una vez. Ok. Por acá tenemos la batalla. Aparte tiene un poco consumo. Y entra curándose. Así que. Tiene buena. Buen sustain. Buen sustain. El personaje. Ok. Fíjense que acá empezamos de una vez. Le damos crítico al equipo. Yo doy un crítico con mi. Umbreon. Porque sé que nada más puedo utilizar. Una sola vez. O dos veces. Perdón. El crítico de. El directo. Múltiple de mi. Primeape. Así que obviamente. Pues la idea es. Sacarle provecho a eso. Sin embargo. Fíjense como yo. Solo utilicé uno de los críticos. O sea que ahorita mi. Umbreon. Está más. Dos de crítico. Es un riesgo. Si pegó crítico el mío. Pero la idea es que a ustedes. Le suben más crítico. Si le suben más crítico. Mejor. No voy a hacer que este movimiento. No sea crítico. De hecho. No fue crítico. Exacto. Lo que estoy diciendo. Fíjense como ahora. Si tenemos más tres de crítico. Obviamente. Se va a sentir mejor el golpe. Y fíjense que ya estamos pegando. Una barbaridad. Pero tengan cuidado. Tenga cuidado. No tengan en cuenta. Que yo me estoy curando. Gracias al movimiento de entrenador. De Karen. Ahí le quita las barreras. Así que le viene bien. Luego de ahí. Pueden utilizar el golpe karate. Que les va a servir muchísimo. Porque va a consumir poca barra. Y fíjense como sigo con el doble filo. Pero porque estoy controlando muy bien. El daño que me estoy haciendo. O sea. Yo sé que más o menos voy a hacer lo mismo. Ahí aparte cubro un poco a mi Umbreon. Por si acaso. Fíjense que ahí todavía tengo buena salud. Y el hiper rayo me lo pegaron. Así que yo me voy a curar un poco con escurizos como el agua. Así me termino de subir la evasión. Y trato de que no me peguen. Ahora fíjense como voy con finta. Finta. Como no me va a estar haciendo daño por secuela. Obviamente fíjense como lo que va a hacer es curarme un poco. Tengo que tener cuidado con sus movimientos. Entonces la idea yo es setear el próximo movimiento compi. O prepararme para el próximo movimiento compi. Utilice un doble filo ahora. Porque yo digo bueno. Considero que debería poder derrotarlo con este doble filo. Que vengo pegando muchísimo. Sí me voy a quitar mucho. Pero ya yo estoy consciente que mi próximo movimiento es un movimiento compi. Hacer un movimiento compi pues. Obviamente no me voy a quitar daño. Y lo voy a reventar. Ahí está. Bastante bien. Quedé con buena salud. Si quedara por casualidad con vida. Pues sigues pegando fintas. Para que te sigas curando. Porque el daño que están haciendo ellos tampoco es tan alto. Así que también puedes evadirlo. Y bueno. Se presta. Se presta para que puedas terminar la batalla. Ok. Listo. Batalla bastante sencilla. Vamos a quitar los talones rapidito. Y ahora vamos a hablar un poco del último combate. Que va a ser contra Mirto. Que va a ser como un premovimiento compi. Pero lo que va a hacer es que le voy a poder bajar características. Al rival. Vamos a ver. Voy a colocar acá. Perfecto. Ahí tenemos a Mirto. Y bueno. Básicamente dice los oponentes con una defensa baja. Son vulnerables a los ataques físicos. Si voy con físico. Obviamente mejor. Los gustes de fuerza ya se los acabo de colocar acá. Bueno. Ahí utilicé. Si no me equivoco. Lo de. El bajar las características. Lo que baja las características. Todo lo que pueda y tal. Acá. Básicamente es bajar contador de movimiento compi. Como si fuera un premovimiento compi. Acá lo tenemos. El equipo que va a estar utilizando es este. Tenemos esto acá. Ya estoy utilizando un poco más. Los compis de puntos de combate. Porque realmente. Bueno. Están ahí. La idea es que. Los vayan sacando poco a poco. Son compis bastante útiles. Y bueno. Fíjense que tenemos a Brook con Onix. Básicamente. Un tablero bastante ofensivo. Dos casillas de movimiento compi. Ataque compi impulsor. Velocidad rival. Disminuidad impulsora. Defensa impulsora. Así que realmente. Muy fácilmente. Vamos a estar. Aplicando esto. Y vamos a ir ganando daño. Mientras vamos dando la velocidad del rival. Con el tumba roca. Y todas estas cositas. Ataque compi impulsor. Se va a aplicar. Muy fácilmente. Tenemos a un Raichu. Que no le moví mucho al tablero. Básicamente tiene cuerpo robusto. Si meto un movimiento compi. Puedo curar el equipo. Recupera punto de movimiento. Para subir la defensa. En este caso pudieran. Bueno. En este caso no importa. Porque Onix se sube el ataque muy bien. Pero pueden variar entre ataque. Y el otro movimiento. Y suana Pochovana. Que les voy a decir. Porque ya me ha pasado varias semanas. Que no está Pochovana la del video. Porque la tenía con otro tablero. Y a mí se me ha olvidado cambiarlo. Pero este es el tablero. Que deberían estar utilizando. Para esa Suana. Ok. Listo. Vamos para adelante. Para completar este video. Este combate 7500. Con los compis asequibles. Fíjense que ahí ya me voy buildeando una vez. La idea es subirse el crítico. Y si se pregunta. Por qué lo de bajar con. Las características. Bueno. Me interesa. Porque cuando empiezo a pegar tumba roca. Yo lo voy bajando. Velocidad. Y aparte. Aparte. Le tengo yo a mi Raichu. Acción de defensa disminuida. Porque así yo voy pegando. Como él nunca va a ser mi tanque. En una ocasión. Va a ser mi tanque. Mi idea es. Que mientras yo voy pegando. Le voy bajando la defensa al rival. Y si yo le bajo la defensa al rival. Van a sufrirlo. Lo van a sufrir de verdad. Entonces fíjense. Ya estoy listo para el próximo movimiento. Compi. Rapidito. Sin mucho problema. Y fíjense. Como ya. Estamos bastante bien. Tenemos. Hemos reducido a menos 3. La velocidad de el. Es que es animalada. Lo que pegamos. Al volcarona. Y ahí vamos. Tranquilito. Fíjense lo que va pegando tumba roca. Que cada vez va a ir pegando más. Porque mientras más le bajemos la velocidad al rival. Nos vamos impulsando más. Y fíjense. Vamos pegando y pegando. Y nos vamos haciendo más fuerte. Mi Raichu ahí tiene. El cuerpo robusto. Que obviamente le viene genial. Y ahora viene un movimiento compi. ¿Por qué? Porque pudiera aguantar un golpe a un punto de salud. Y está bastante bien. Genial. Compis. Que hacen esta etapa bastante bien. Obviamente están mejorados. Tienen crítico impulsor. Mi Onix. Así que bueno. Obviamente va a haber una diferencia clara. Si no lo tiene. Pero pueden intentarlo. Pueden intentarlo. Porque un compi les puede resolver bastante bien. Acá está mi campeón. Mi equipo campeón. De este hall de la fama. Le voy a dar pausa. Por acá. Y perfecto. Quitarle los tableros. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse al canal. Si no se han suscrito. Porque salió la super mega animación. Suscríbete. Además de eso. Tenemos las redes sociales por allá también. Twitter. Facebook. E Instagram. Con demás tertos de ellas. No se lo vayas. No se lo vayas. No se lo vayan a perder. Y además de eso. Tenemos los miembros del canal. Acá abajo. Vayan a echar un vistazo. Porque tienen ciertos beneficios. Y además de eso. Acá abajo también están los links. Para que vayan a la comunidad de Telegram. Y Discord. Que cada vez va creciendo más y más. Ojo. Acá abajo también está el link. Para que vayan a la plataforma morada. Al Twitch. Para que me sigan allá. Que también estamos haciendo directo de vez en cuando. Jugando estos 7500. Y haciendo alguna que otra cosita. Saluditos rapiditos. Las personas que comentaron el video. De ayer. Que salió bastante tarde en la noche. Martín Fernández. Cristian Rojas. También tenemos a Miguel de Acacón. Muchísimas gracias por dejar su comentario. Vayan a echar un vistazo a ese video. Porque estuvimos. Están bastante buenos esos combates. Muchísimas gracias a los miembros Gengar. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chau. 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 Chau.